Y sí quería que Mike Tyson le metiera un gancho como lo están acostumbrados a ver y que lo mandara a la lona y que no que salieran bien de salud, por supuesto, pero que lo mandara a la lona y se diera cuenta a Jay Paul que el boxeo merece respeto y el deporte del boxeo merece todo un plan de entrenamiento, todo en general. Y creo que en ese sentido hace falta mucho, mucho respeto. Y sí, yo deseaba que los dos salieran bien de salud, pero que al final de cuentas le dijeran a Jay Paul, oye, Jay Paul, el boxeo merece respeto, no se te olvide. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a los titulares de Provox TV. Les saluda a Ricardo Sely. Recuerde, baje el QR code, ahí está, para que baje la aplicación de Provox TV. Es completamente gratis, tanto en iPhone como en Android. Además, suscríbase en nuestro canal de YouTube. Ponga sus comentarios, dígados desde dónde nos están viendo. Ahora quiero saludar al hombre del Salón de la Fama, a Juan Manuel Dinamita Márquez. Y a mi estimado de la Biblia del boxeo, don Lalo Camarena. Señores, hoy la gente de Netflix nos mandó un correo a todas las personas que trabajamos en el combate entre Jay Paul en contra de Mike Tyson. Y ellos nunca se imaginaron llegar a tener tanto éxito como lo que tuvieron el pasado viernes, llegando a registrar 65 millones de hogares a nivel mundial. Para que se den una idea de la magnitud de esta transmisión, la mejor pelea del Canelo, la mejor pelea del Canelo fue en contra de Floyd Mayweather. Y ahí solamente registraron 2.2 millones de personas viendo este combate. Mi estimado Dinamita, ¿es este tipo de plataformas el futuro del boxeo? Ricardo, yo creo que, mira, importante, ¿no? Yo aplaudo que haya habido 65 millones viendo una pelea que para mí no tenía razón, no tenía caso un youtuber frente a un peleador retirado, 58 años de edad, ya prácticamente sin nada que hacer en el coelátero. Pero bueno, lo aplaudo por haberse subido, lo aplaudo porque no lo noquearon, y al final de cuentas fue competitivo en algunos rounds, y me refiero a Mike Tyson, ahí dejó más que desear. J-Paul por su juventud, porque no sé, no le quiso pegar o no quiso lanzar golpes, pero yo creo que aplaudo, aplaudo que mucha gente haya estado viendo esa pelea, pero hay que verlo, yo creo que el streaming puede ser, es el futuro. Yo creo que también la diferencia de otras peleas, como bien lo comentabas tú, han sido pagos por evento, y cuando es pago por evento, pues lógicamente, pues a la gente muchas veces, pues dice, ¿quién va a pelear? No, pues tal pelea. Pues sí la compro, no la compro, hay interés, no hay interés, y yo creo que aquí fue libre, y ahora ya las televisiones inteligentes tienen esas aplicaciones de Netflix, te suscribes y lógicamente es gratis, pues claro, que no tienes esos números muy, muy buenos, pero también lo importante es que fueron muchas gentes conectándose para ver, yo creo que también estaba conectándose para ver el morbo, qué es lo que iban a pasar, mucha gente que se conectó, dicen, pues queremos que noquien a J-Paul, o que J-Paul que le gane a Mike Tyson y que prácticamente lo acabe de retirar, y creo que eso fue lo que vendió, pero a final de cuentas, el streaming puede ser el futuro ya, para nosotros puede ser el futuro, porque están los chavos, están los jóvenes que están buscando nuevas cosas, y creo que es muy bueno para este tipo de situaciones. Yo creo que ya es el presente del boxeo, está claro que este tipo de plataformas están ya vigentes, en sus diferentes modalidades, pero ya están presentes desde hace varios años en el boxeo, y la gente puede ver el boxeo en su teléfono celular, la gente puede verlo en cualquier computadora, esa es la gran ventaja, no necesitas una televisión, no necesitas una conexión especial para poder ver una pelea, yo creo que ya es la realidad, ya es el presente hoy, qué bueno que entra esta plataforma, yo creo que le va a ayudar al boxeo para hacer mejores peleas, para hacer peleas en donde haya más dinero de por medio, por la capacidad de suscriptores, la capacidad económica que genera una plataforma como esta, me parece que es ya la realidad del boxeo, buscar la forma de que la gente pueda ver de la manera más sencilla su deporte preferido, este deporte que tiene acción todo el año, los 365 días del año, hay boxeo desde Albania hasta Rusia, desde México hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Inglaterra, prácticamente en todo el mundo siempre hay boxeo los 365 días del año, en uno o en otro lugar, pero es permanente la actividad del boxeo, y yo creo que esto es una muy buena noticia para el boxeo, no sería bueno que solo esta plataforma fuera la única que esté en el boxeo, que sigan las demás, que siga creciendo, que sean mayores las ofertas boxísticas en los medios, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a este deporte, que no hay duda, Ricardo, Juan Manuel, el boxeo, el boxeo es universal, con tantos suscriptores, pues era lógico el éxito de parte de esta plataforma. Y precisamente Lalo, ese éxito fue porque Netflix es una de las plataformas digitales más viejas, más veteranas, tienen a nivel mundial 282 millones de suscriptores, casi casi pegándole a los 300 millones de suscriptores, hicieron varias cosas que fueron excelentes para contribuir en el éxito de esta transmisión, que no cobraron un solo centavo más, toda la gente que ya tenía esa suscripción la vio, la pelea completamente gratis, que involucraron a diferentes generaciones, la de los youtubers, hubo varios peleadores de youtubers, el ejemplo de Jake Paul, con los veteranos, con Mike Tyson, y además tuvieron la visión de tener a dos de las boxeadoras, que más taquilleras del momento, como Amanda Serrano y Katie Taylor, mi estimado dinamita. Claro, yo creo que eso fue lo que levantó el evento, ¿por qué? Porque creo que, como les estaba comentando compañeros, el morbo entre Mike Tyson y Jake Paul, pues lógicamente era para venderse, era para ver cómo se veía Mike Tyson después de 19 años, de no pelear, de no estar en un cuadrilátero, verlo, qué, cómo regresaba, y yo, como les estaba comentando, mucha gente quería que Mike Tyson, a mí, mi punto de vista, noqueara a Jake Paul, ¿por qué? Porque yo creo que el boxeo merece respeto, el boxeo merece, pues yo creo que, como uno, yo como ex peleador, pues tiene que tener respeto, la gente que se dedica a este, pues es 100% dedicada, profesional, yo no estoy diciendo que Jake Paul no lo haga, pero yo creo que no hay, hay una gran diferencia entre un boxeador 100% boxeador, a un youtuber que tiene muchos seguidores, que a final de cuentas, vende bien, se vende bien, y aparte, pues creo que es un gran negocio para la gente que está toda involucrada alrededor del boxeo, pero a final de cuentas, boxeo es boxeo deportivamente hablando, y creo que el estar, el estar teniendo ese tipo de eventos, involucrando, como bien le comentas, Kathy Taylor, Amanda Serrano, yo creo que se robó la noche, otra pelea profesional también, muy buena, en ese sentido, creo que también ayudaron al evento, pero sí, yo, es importante tener, y mezclar, este tipo de cosas, youtubers, que la verdad a mí no me gusta, pero a final de cuentas, se vuelve negocio, pero también meter las peleas 100% boxeo, que dejaron un gran sabor de boca. Y que fue lo que hicieron, ¿no? Como dice Ricardo, una verdadera pelea de boxeo, ¿no? En este caso, Amanda Serrano con Kathy Taylor, una pelea competitiva, una pelea espectacular, seguramente de las mejores peleas en toda la historia del boxeo femenil, esta que se realizó el fin de semana, una pelea en serio, y también un show, ¿no? Del otro lado, un show con Morbo, con una gran diferencia de edad, de astucia en el deporte, un veterano Tyson, experto en boxeo, pero pues ya en el retiro, frente a un joven que está entrenando boxeo, que no es experto, pero que está joven, y ahí pues el Morbo, el nombre de Tyson, la dimensión mundial de esta plataforma, pues provocó el éxito. Ojalá que sigan haciendo con boxeo en serio, que haya más réplicas de lo que vimos de Taylor contra Serrano, eso sería maravilloso para el boxeo, ver boxeadores europeos, boxeadores campeones del mundo, de Estados Unidos, de Sudamérica, de Norteamérica, de México, de Japón, las grandes potencias de Puerto Rico, ver a los mejores boxeadores en esta plataforma, sería un éxito, y se van a alcanzar niveles de audiencia como esto, o más todavía, niveles de audiencia como si fuera la televisión abierta tradicional, en donde millones y millones y millones de telehogares verían los combates. Cuando peleaba, por ejemplo, Julio César Chávez, en México particularmente, de cada diez televisores encendidos, Ricardo, Juan Manuel, siete estaban viendo las peleas de Julio César Chávez. No se medía el rating como se mide ahora, pero era brutal la exposición de estos combates. Ojalá que lo hagan, pero repito, con boxeadores de verdad, peleas en serio, y esto lo va a agradecer el público, y seguramente se van a sumar, más seguidores a este deporte del boxeo. Y ahora, curiosamente, grandes boxeadores, campeones del mundo, le están tirando el reto a Jake Paul. Ahí está Beterbiev, el ex campeón Julio César Chávez Jr., Francis Nganu, que tuvo un gran combate en contra de Tyson Fury. Todos ellos quieren pelear en contra de Jake Paul ahora. Pero ya siendo honestos, mi estimado Dinamita, Lalo, yo quería realmente, y tenía deseos, de que Mike Tyson le arrancara la cabeza, a Jake Paul en ese combate. Pues sí, yo creo que muchos que se dedican, por ejemplo, en lo personal, yo que me dediqué al deporte del boxeo, al 100%, dediqué toda mi vida, lo que tengo de vida, prácticamente, 35 años lo que en el boxeo, y creo que ver ese tipo de cosas es como una falta de respeto en lo personal, yo así lo opino. Y sí quería que Mike Tyson le metiera un gancho, como lo están, nos tenía acostumbrados a ver, y que lo mandara a la lona, y que no, que saliera bien de salud, por supuesto, pero que lo mandara a la lona, y se diera cuenta a Jake Paul, que el boxeo merece respeto, y merezo, y el deporte del boxeo, pues merece todo un plan de entrenamiento, todo en general, y creo que, en ese sentido, hace falta mucho, mucho respeto, y sí, yo desearía, yo deseaba que los dos salieran bien de salud, pero que, al final de cuentas, le dijeran a Jake Paul, oye Jake Paul, el boxeo merece respeto, no se te olvide. Y también Tyson, Tyson también le falta el respeto al boxeo, pues a su edad, subirse contra uno más chavo, también le está faltando al respeto, no, no solo es la culpa de Jake Paul, y de los organizadores, y de los promotores, las dos partes, aceptan pelear en estas condiciones, y cuando se acepta, pues los dos son cómplices, yo lo que hubiera querido, es que la gente se decepcionara, ojalá se hayan decepcionado, si la audiencia fue monumental, en números extraordinarios, ¿no? Más de 65 millones de telehogares, qué bueno por los números, qué bueno por Taylor y por Serrano, que se dieron estos números, pero ojalá que la gente ahora sea más exigente, los nuevos aficionados, los aficionados de más tiempo, y los grandes aficionados de muchos años, ojalá que, pues ya sean más selectivos, y que no acepten ver este tipo de espectáculos, yo lo que hubiera querido, es que la gente se decepcionara, que dijeran que abusivos, cómo ponen a Tyson con este muchacho, los dos le faltan al respeto, Paul y Tyson, Tyson se prestó a este circo, y ojalá que se repita esta dimensión de audiencia, pero, repito, con boxeadores de adeveras. Sí, yo creo que ya, Netflix se dio cuenta, de que poner boxeadores de 58 años de edad, no puede salir bien, aunque tuvo una gran audiencia, precisamente, y Netflix, precisamente se van a mantener haciendo más deportes en vivo, el próximo va a ser el partido de fútbol americano, el día de Navidad, precisamente en Netflix, van a tener dos partidos el día de Navidad. Amigos, recuerden que este próximo 7 de diciembre, nosotros aquí en ProVox, estaremos de regreso con boxeo en vivo, tendremos una gran cartelera desde Irlanda, ahí estará Dylan Moran, enfrentando a Tyron McKinnon, estos dos guerreros de Irlanda, una guerra civil irlandesa, aquí en ProVox TV, este próximo 7 de diciembre. A nombre de Juan Manuel Dinamita Márquez, Lalo Camarena, y un servidor Ricardo Celis, gracias amigos, de verdad, estos fueron los titulares de ProVox TV, tu canal de boxeo. ProVox TV, serie de contendientes, Sábado 7 de diciembre, Dylan Moran de la República de Irlanda, se enfrentará a Tyron McKinnon, de Irlanda del Norte, combate por el honor, peso welter, 10 rounds. Para los mejores programas de boxeo, puedes bajar la aplicación de ProVox TV, escanea el código QR, para bajar la aplicación, o visita el App Store o Google Play, recuerda ProVox TV, tu canal de boxeo.